¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Ahora sí que al ámbito político fue la misma calidad y ella misma ha reconocido ese error. ¡Un saludo para los pregoneros! ¿Y cómo volvió a hacer pedazos a Xochitl Galvez? ¿Qué tal parece que le dolió? Y la otra es que TikTok ayer me tumbó, y ya luego me lo regresó, un video en el que hablaba yo del episodio del ebrio escándalo, del hijo de Xochitl Galvez. Y justamente hablé de este argumento de que qué barbaridad que la familia tenga que pagar por las aspiraciones políticas de unos padres. O que una madre tenga que ser el reflejo necesariamente de sus hijos. No siempre ocurre así. ¿Qué fue lo que dijo? Así tal cual. Vean ustedes, y como dice ella, pero la que metió a la familia fue la misma Berta Xochitl. Si ya sabe cómo es, para qué lo invita. Y nunca mejor dicho, un dicho para describir lo que le ocurrió el día de hoy a Xochitl Galvez con el ebrio escándalo que padeció su hijo Juan Pablo. Porque esto ocurrió hace un año, y como verán en el video, si aún no lo han visto, estaba haciendo video grabado. Además, ya sabía la candidata que existía tal material, pero lo invitó a formar parte de su campaña. Este es el video. Y ya sabía la candidata, y ya sabía la candidata. Y ya sabía la candidata, y ya sabía la candidata. De golpe, de nepotismo, decidió que sus dos hijos tenían que formar parte del equipo oficial de campaña. Sin sueldo, pero como parte de la campaña. Y el niño Juan Pablo, el borrachito, pues fíjense ustedes, era parte de la campaña representando a los jóvenes votantes. Y pues mal. Obviamente, ya tuvo que abandonar ese cargo electoral, y tuvo que salir a ofrecer disculpas. Lo escuchamos y seguimos con el tema. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos, y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año, y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro, y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores, y asumir mi responsabilidad. Por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado, y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Mire, yo no me voy a ser la santa. Todos hemos tenido una muy mala borrachera, y una actitud necia. Porque los borrachos no es que digan la verdad, es que dicen necedades, y en muchas ocasiones estupideces. A todos nos ha pasado. El problema son los términos que usa el muchacho, que lo describen como homofóbico, como clasista, como... Digo, como de mil formas, como prepotente, como prepotente y despreciador de la gente que trabaja. Retador, y les insisto, homofóbico. Palabras que en nuestro país lastiman profundamente. Esa que ni yo, ahorita, soy capaz de decirles que él dijo en más de una ocasión para, pues sí, menospreciar o darle entender a esa persona que le pedía que se fuera, que venía de un origen social distinto al de él. Terrible, lamentable. Esa que puta madre, cabrón. Esto te da, te da gracia, vente a ti por unos tacos. Te da gracia, pinche gato, cabrón. Andamos distinto. Te da gracia, vente a ti por unos tacos. Te da gracia. Te da gracia, señor, vente a ti por unos tacos. No, pernaja. Es la puta confusión y les vale madre. Les vale puta madre. Les vale huevos, tío. La cruda, la borrachera, esa se va. Pero este tipo de palabras, ojalá que con un año de distancia hayan cambiado. Su madre dice que el niño ofreció disculpas y paga consecuencias. Eso lo hizo, pues horas después de cuando el escándalo ya estaba girando e invadiendo todas las redes sociales. Conciencia de la comunicación en el video de su hijo. Quiero decir que realmente me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ofreció una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas. Creo que lo he contado en algunas entrevistas. Porque por esto para mí es muy importante acompañar a las mamás. Cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral. Porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya, Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias. Y es cierto que Xochitl Galvez había aceptado que lidió con un niño rebelde. Pero nunca dijo realmente que tuviera un problema de prepotencia o de entrero. Eso no lo dijo. Sí, sí reconoció que para evitar periódicazos, ni siquiera porque el niño anduviera ahí suelto en Bajarra, no. Para evitar periódicazos, lo sacaba de los lugares a los que acudía en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando ella era delegada. Se lo dijo a mi compañera Mónica Garza. Y también hubo otras entrevistas en las que reconocía un problema de rebeldía de Juan Pablo. Era el niño de las greñas del antro a las cuatro de la mañana. A ver, yo como delegada no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal. Y todos los pobres santreros creían que yo estaba queriendo clausurar antes. No, yo andaba buscando a mi hijo. Y entonces ya que lo encontraba, ya que lo encontraba, un día me metí al antro y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí, cabrón? ¿Pesón? ¡Cabrón, dilo como debe ser! ¿Qué haces aquí, cabrón? Y ya, es hora de cerrar, me van a meter un periódicazo. ¡Ay, ya voy, mamá! ¿Ya no bebé? Cero alcohol. Cero alcohol. ¿Él llegó a tener problemas con el alcohol? ¿Se dio cuenta que podía tener problemas? ¿Se dio cuenta que si no hacía algo, podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol? Ahora, ¿podemos echarle la culpa o decir que Xochitl es como su hijo nada más porque vimos ese video? Yo, honestamente, creo que no. Pues los padres hacen el mayor esfuerzo y los hijos salen como salen. Pero el problema es que si ella sabía de estas tendencias, aunque fueran de hace un año pasadas, de su hijo, qué bueno que ella le dio una oportunidad en su empresa. Pero no necesariamente tenía que darle una oportunidad en una campaña y poniéndolo por delante en algo que pareciera una carrera política. Ella dice que es grillo, quizás le quiso dar una oportunidad. Y obvio, eso con el historial que hemos tenido en México de hijos malcriados en Los Pinos, de verdad, es lo último que se quiere, más que ella sí quiere volver a Los Pinos, ¿verdad? No a Palacio Nacional. Entonces, complicada la cosa porque además ella lo sabe. En la política todas las armas, desgraciadamente, hasta como guerra sucia, se usan. Tan es así que ella siempre ha estado recordando en su campaña de los hijos de López Obrador, que ellos sí no tienen cargos públicos, pero los juzga. Porque obviamente cuando uno accede al poder, hace que los hijos accedan al poder. Dañará, no dañará este episodio, a saber. Pero sucede solo días antes del debate, el primer debate presidencial. Si ya sabe cómo es, para qué lo invita. Y nunca mejor dicho un día. Pues las cosas como son. Y muchos simplemente, pues no lo dejaron pasar. Y expusieron sus comentarios ante bochornoso, pero real escandaloso. Cuéntalo de la familia de Xochitl Cávez. Imagínense, porque muchos así han comentado. Y eso también lo pensé. Tengo un servidor. Si el muchacho. Dicho sea de paso ese video, no tiene un ánimo. También ya salió esa información. Pero si todavía no tiene el poder. Porque al llegar a la presidencia, ya saben que se creen intocables. Y actúa así. Imagínense si su mamá llegase a ser presidenta. No bueno. No bueno. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servido. Y Luis Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. Pruegonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.